Sacando de la pelota hasta la mitad de la cancha, todos miran al árbitro, señores, Chaco Forever, Forever, el negro, se mete en la B nacional, le ha ganado un acero a gimnasia y tiro, Chaco Forever, ascendió a la primera nacional, después de 23 años, ha subido a la segunda categoría del fútbol argentino, Chaco Forever que ha tenido un reducido, muy pero muy bueno, para llevarse en este momento ese trofeo máximo, que era el segundo ascenso, estará en la B nacional en el 2022. Porque esto es para siempre, y es Forever y el amor, pase lo que pase dentro de la cancha no se modifica, es para siempre y hoy es de primera nacional. ¡Retumba el Dalené, 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 seguramente en seguito recorrerá las pasas en el Chaco!